¡Hola! Bienvenidos a mi dulce pasión, yo soy Sajur y hoy vamos a hacer... Estos ricos y deliciosos frijolitos, así que vamos a ver los ingredientes para ver cómo se hace esta cocción perfecta de frijoles mexicanos. Vamos a cocer frijoles súper fácil y sin ningún error, así que necesitamos un kilo de frijoles que ya tenemos remojados desde una noche anterior, esto es muy importante. Vamos a requerir también unas hojitas de epazote fresco. Para la cocción de nuestros frijolitos vamos a requerir media cebolla blanca, dos ajos medianos, una cucharada sopera copeteada de consomé de pollo, una cucharada de sal molida, vamos a requerir también aceite vegetal al gusto y unos pocos de chiles de árbol para freír nuestros frijolitos. Ahora vamos, vénganse, vamos a cocerlos. Ahora fíjense, vamos a poner nuestra cebolla, nuestros dos ajitos y vamos a llenar hasta donde esté el ras de estos dos tornillitos de agua. Esta es agua filtrada, vamos a poner un poco de sal, esto recuerden que es al gusto, un poco de consomé de pollo, vamos a ponerle un chorrito de aceite y reservamos la mitad. Ahora tapamos perfectamente, asegúrense que haga clic en el seguro y vamos a esperar a que salga el humito o el vaporcito para taparla. Ahora ya que esté hirviendo nuestra agua y nuestros frijolitos, miren, sale vaporcito, tengan mucho cuidado, vamos a poner la válvula, cuando ya haga esto pongan la válvula. Vamos a bajar a fuego bajito y lo vamos a cocinar por espacio de una hora y después se los enseño. Después de una hora y diez minutos ya están nuestros frijolitos, le vamos a quitar la válvula y miren, vamos, uy que sabroso, huelen deliciosos, miren. Miren, miren qué ricos están, miren qué ricos están. Ahora vamos a volverles a aprender que hiervan. Y vamos a probarlos, si les hace falta sal o un poco de consomé. Mientras, miren, vénganse. Mientras vamos a tomar una cucharada de manteca de cerdo, vamos a dejar que se impregne nuestro sartencito. Estos frijoles les va a encantar. Vamos a ir por un cuarto de cebolla fileteada. Vamos a ir por un cuarto de cebolla fileteada. Y la vamos a freír. Vamos a ponerle unos chilitos de árbol para que le dé sabor. Vamos a freírlos también. Esta receta de cómo cocer frijoles se la subí aquí al canal porque me la pidieron mucho en Facebook a raíz de un en vivo que subimos. A raíz de un video en vivo que hicimos. Así que, como las consiento y ustedes me consienten, aquí están sus frijolitos y cómo los cosemos y cómo se cosen. Así que les van a quedar unos frijolitos perfectos con esto. Ahora, vamos a retirar. Vamos a incorporar todo esto aquí. Y les va a dar un sabor impresionante a nuestros frijolitos. Vamos a incorporar perfectamente. Y vamos a poner las hojas de epazotito a estos frijoles muy mexicanos. Y vamos a incorporar. Ahora solo vamos a esperar a que se reduzca un poquito el caldito de los frijoles. Si es que a ti te gustan más sequitos. Y si no, solo espera unos 10 a 15 minutitos. Y estarán listos. Miren qué bonito nos quedó nuestro caldito de frijol. Miren, ya está espesito. Son unos frijolitos cremositos. Miren, nada más que delicia. ¿A poco no se les antoja? Ahora vénganse, vamos a probarlo. Miren. ¿Qué les pareció esta deliciosa receta de cómo cocer frijoles? Rápido y sencillo. Cocen sus frijoles y hacen delicias. Así que para este mes de fiestas patrias vamos a requerir mucho de estos frijoles. Vamos a probarlos. Uy, huelen delicioso. Miren. Hoy nos toca sacar todo el barrito. Uy, miren qué delicia. Uy, así. Delicio. Uy, qué ricos. Vamos a probarlos. Están cremositos. Están cremositos. El sabor del chile de árbol es delicioso. Les va a encantar. Miren qué cremositos quedaron. No hay nada como estos ricos y deliciosos frijolitos recién cocidos. Tienes que preparar estos frijolitos que te van a encantar y son deliciosos. Así que prepáralos. Comparte este video si es que te gustó. Y recuerden, recuerden que estamos comenzando este festival de fiestas patrias. Así que prepara estos frijolitos que te van a quedar súper deliciosos. No olvides compartir este video. Suscribirte si es que no lo estás. Regalarme un like. Dejarme en los comentarios de este video qué te pareció. Y recuerda que por aquí van a estar apareciendo unas tarjetitas con más recetas y recomendaciones. Y no te pierdas de hacer esta deliciosa receta. Yo los veo en otra receta de este nuestro festival de fiestas patrias. ¡Adiós!